Se confirma 3 de abril Ulises, bueno, con algunas bandas soporte, pero sin la realización de carnavales. Sí, sí, lamentablemente ya, bueno, a esta altura es muy difícil poder volver a organizar todo. La verdad que tuvimos mucha suerte, bueno, mucho trabajo de Bruno en el tema de, bueno, de la reprogramación y tenerlo tan pronto de nuevo en Pellegrini, porque la verdad que en un principio cuando se hablaba de la suspensión recién podíamos volver a contar con el show pasado el mes de septiembre. Claro. Y la verdad que, bueno, ya nos íbamos todos muy lejos y, bueno, entonces surgió esta posibilidad de un domingo 3 de abril, lo cual también nos pareció bueno porque, bueno, es interesante, bueno, ya va a tener otra apuesta. Veremos cómo lo armamos, va a haber bandas sonales seguramente, la idea también es convocar a los feriantes, bueno, hacerlo distinto, pero bueno, obviamente no perder el show y que la gente pueda disfrutar de lo que se propuso desde un primer momento. Al aire libre en el mismo predio. Sí, 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 al aire libre. No sabemos todavía el predio, calculamos que va a ser el mismo, pero bueno, eso lo iremos definiendo, la semana que viene vuelve Bruno y de ahí empezaremos a definir el lugar y demás, pero calculo que va a ser en el mismo predio. De cualquier manera no se están manejando otras opciones, digo, ¿se mantendría el predio de carnavales? No sé, Antonio, sinceramente. Lo único que te sé decir es que tenemos el espectáculo para el 3 de abril, tampoco sé si, bueno, de qué manera lo vamos a armar, lo único que sabemos es que va a estar el 3 de abril, que va a actuar temprano, que será la tardecita, que la idea es comenzar temprano desde la comuna, como te digo, con espectáculos, con bandas sonales, con feriantes, pero la disposición del predio, ya al haber feriantes no sabemos si va a ser en el mismo, si se va a trasladar a donde generalmente hacemos los espectáculos, que es frente a la sede americana, y bueno, son todas cuestiones que se van a estar definiendo la semana que viene. Perfecto, perfecto. Lo concreto es que, bueno, ya está la fecha guardada, 13 de abril, Ulises Bueno en Carlos Pellegrini. La fecha nos va reservada y si, bueno, Dios así lo dispone, vamos a disfrutar del show que se tuvo que postergar el domingo 3 de abril, que obviamente también el horario de presentación lo vamos a estar definiendo la semana que viene cuando Bruno esté aquí. Ese día también se estaría coronando la reina. Sí, la idea es también, aunque sea, poder hacer el traspaso de lo que es la coronación de la reina, de la embajadora sería, bueno, lamentablemente el tema de carnaval es que tuvimos que suspender todo, que, bueno, que es una pena porque las carrozas, las compasas, estaba todo dispuesto para venir, pero bueno, es como lo hablamos siempre, que cuando se realiza o se organiza un espectáculo al aire libre lo único que uno no puede controlar es el tema del clima. Exacto. Y bueno, esta vez nos hubo una mala pasada y bueno, ya para pasar y hacer todo en abril nos parece que ya no daba, entonces, bueno, al menos vamos a tener lo que es la coronación de la embajadora y el espectáculo de Ulises. Bueno, coincidimos de que se hizo todo el esfuerzo, digo, porque en un periodo de momento viernes por la mañana se había suspendido, después con el correr de las horas se quedó alguna puerta abierta como para mantener activa la fecha de carnavales para el sábado, después hubiera sido imposible, ¿no? No, sí, sí, la verdad que bueno, acá estuvimos reunidos hasta el viernes a las 9 y media de la noche, estuvo el sonidista acá con nosotros también, el manager de Ulises, que la verdad que los chicos yo sinceramente agradecido muchísimo porque Ulises estaba dispuesto a venir a Pellegrini, llegaba el sábado a la mañana, ya se instalaban acá, incluso hasta quería ver la posibilidad de, bueno, si no se hacía el sábado, él se quedaba hasta el domingo, también para ver la posibilidad de a lo mejor hacerlo el domingo y bueno, y después los pronósticos no eran favorables ni sábado ni domingo y bueno, entonces ahí fue cuando se decidió, ellos se acomodaron en algunas fechas, por eso la verdad que realmente súper agradecidos también con toda la banda de Ulises, bueno, porque el manager, todos han hecho hasta lo imposible para poder acomodar todo, pero bueno, no se podía porque el tiempo no nos jugaba a favor, así que acomodaron todo y lo más próximo que lo podemos tener aquí es el 3 de abril, así que bueno, por un lado también estamos contentos de que no se estire tampoco tanto en el tiempo este show. Perfecto. Marina, charlamos en el resto de la semana porque habrá que ver cómo evoluciona la cuestión climática, había distintos frentes de obras activos para seguir con los trabajos, habrá que ver cómo impacta esto de la lluvia y del tiempo para próximas horas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es como hablamos siempre, muchos frentes de obras abiertos y bueno, la verdad que nos preocupa porque no podemos avanzar y bueno, no se puede comenzar, en algunos casos no se puede avanzar con el tema de cloacas, por ejemplo, en otros casos no se puede empezar, como es el tema todo de la pavimentación y de cordón cuneta, entonces bueno, estamos ahí a la espera de que el tiempo decida mejorar y poder comenzar y avanzar como tenemos pensado nosotros.